El negro, el negro, perra su pasor, 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 ay y en la cota de... ¿Qué pasa mis amigas? Aquí está Miguel Borre de la Cota como siempre saludándole, fíjese que mi novia está bien encabronada, ya ven como se encabrona la vieja, la china, está bien encabronada, nada más porque el otro día, el otro día fui a su casa, estaba solita, dice, ¿qué cree mi amor? Le digo, dime, dime, dice, estoy solita, ay, digo, no hay nadie, nadie, dice, mira, toda la sala es para nosotros solos, ay, le digo, y los sillones tan bien cómodos, sí, dice, vamos a hacer algo que le gusta a los hombres hacer, ay, le digo, de verdad, sí, dice, vamos a hacer algo que te encanta a ti, desde cuándo tienes deseo de hacerlo conmigo, vamos a hacerlo, le digo, sale pues, vamos a ver el fútbol. El negro, el negro, pela su mazorca, el negro, el negro, pela su mazorca, ahí en la cota de Oaxaca vive un negro conocido, tiene los dientes grandes, pero cuando él se ríe, siempre pela su mazorca, ay, 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 siempre pela su mazorca, ay, 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 siempre pela su mazorca, ay, 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 siempre pela su mazorca, ay, 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 ay.